Había un circo. Había un circo. Yo viste, pasamos el puesto de entrada, hablamos y digo, uy, ¿dónde nos metemos? De noche, ¿no? De noche, de noche. No, no, noche, invierno. Pero vos estabas mal acordado, vos estabas muy tranquilo. No, no había ningún problema, tranquilo, no te pasa. Y entramos a un circo. Claro, no era el Sarraza, ni no era el Circo Evers, tampoco. Una suerte de lona. Y llego al circo y la primera imagen que tengo que diga, yo siempre le digo a los amigos, serían dos, tres, para mí eran como quinientos. Enanos llorando. ¡Picturita! 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 ¡Qué gracia! ¡Qué gracia, picturita! Y yo, ¿qué sé? Dice, Dios mío. Y yo, ¿qué es esta imagen espantosa? El gordo fue autocromocinada, porque él realmente, esas personas que le pueden ir abajo un tren, ya el tipo que está... Esa gente que se murió, viste, y ya le importa un carasco. Ya, ¿qué es esto, Fausto? ¡Cállate, dale, vamos, que estamos espurados, que tenemos que escuchar La Noche con Amigo con... Radio El Mundo. Claro, quería escuchar La Noche con Amigo, era la locura era La Noche con Amigo, no lo toqués al gordo, Fausto, porque con La Noche con Amigo no había caso. No, quiero escuchar La Noche con Amigo, y salgo, veo tres enanos, pero para mí eran como, te juro, y veo una elefanta que lloraba en la entrada del circo. Lloraba, o sea, del ojo le lloraba, yo, ¿qué es esto? Dale, vení, acuérdate. Y entramos al circo... Encadenada, ¿no? Encadenada, estaba encadenada Rosita. ¿Qué tenía? Bueno, estaba llorando la elefanta. Rosita. Rosita. Eso me entré después. Entramos y ahí efectivamente estaba la policía, qué sé yo, ahí, ¿qué pasa? Fuente, ah, qué sé yo. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, en el centro de la pista... Rosita que tenía, que me han puesto. Ah, bueno, y me pareció veros, pero estaba la elefanta y tenía como, yo pensé que era como una lona que tenía la elefanta encima. Tenía la camiseta argentina. Con el número 10. Habló de años 79, ¿no es cierto? Sí. Años 79. Y yo, bueno, y entonces yo, una elefanta vestida con la camiseta 9 de Kempe, la 10, perdón, la 10 de Kempe. Estos enanos llorando. ¡Viste, orejita! Llego y veo un arco, un arco en la pista del circo, si se quiere, y veo una mancha naranja, ¿viste? Una mancha, ¿viste? Y me decía, ¿qué es esa mancha naranja? Me acerco a ir un enano muerto. Un enano disfrazado de arquero. ¿De quién, de quién? Y claro. ¿De filión? Claro, pero sí, sí, un enano disfrazado de arquero. Bueno, me quemé la anécdota. ¡No, no! Me estaba quemando, boludo. Un enano muerto en medio de la pista. Y yo, ¿qué pasó? No, dice este enano de mierda, porque estaban los payasos que se ve que no lo querían. Había dos payasos que no lo querían, no sé. Porque Pinturita era el dueño, era el dueño del circo. Y los payasos que todo mal con Pinturita. ¡Ah, este pelotudo! Escucha, que trabaja mal este hombre. Lo trabajó mal el animal. Y lo trabajó mal el animal. Y lo trabajó mal el animal, me decía un pseudo firulete. Y lo trabajó mal el animal. Me enojó el animal, porque estaba preocupado, porque no viene nadie. La verdad es que no viene nadie al circo. ¿Este qué querés? Hacemos seis funciones, no metemos ni nadie, es bien hermano. Ni nosotros vemos el espectáculo. Y este, por Pinturita, que era el dueño del circo del enano, que dicen que era malísimo, un jodido, y se que estaba furioso, entonces quería hacer un número que sea atajar penales a Rosita. Hay que agarrar la elefanta, y él atajaba el penal a Rosita. ¿Me explico? Entonces él se pasaba de fichol, iba a rellenar. Que él de fichol y Rosita, que él le pateaban los penales. ¿Qué pasaba? Estaban ensayando esto, y el elefanta ni bola, ¿viste? Y mandaba las pelotas. Entonces el enano no sabía cómo buscar la forma, hasta que en los mataderos consiguió cuero de vaca recién carneada, hizo una pelota, muy grande, que con el rocío se puso una trapia terrible, entonces le obligó al animal, lo pinchó, lo pinchó para que le patee, y le decía, ¡pinchala, pinchala! Le decía al payaso, y al payaso lo pinchó al elefante, le pegó un puntinazo, y le rompió el esternón. Lo destrozó a pinturita, y muerte súbita, quedó ahí tirado el enano, y tenía una relación con la elefanta de amor-odio, porque la elefanta no paraba de llorar, te juro, a la salida del circo. Bueno, el tema es que, ¿viste? era una cosa, yo estoy drogado, ¿qué pasó? No puedo creer. Entre el gordo foto, dale apurato, lo agarramos pinturita, lo agarramos, lo metimos en la camisa, en esa fuente, viste, de mescal, lo metimos pinturita ahí, con el busito, y lo llevamos para el servicio. El busito tenía el uno, romano, ¿no? Y el número uno, el número uno romano de Pijote. ¡Papá de ti, Dios! Se acuerda. Entonces se lo llevamos, lo llevamos para el oficino, claro, el unito, no, no sé lo que es lo sacachispa de amor. Bueno, y entonces, lo llevamos para, para la cochería, para hacer el servicio. Y claro, es difícil, porque los enanos, viste, este, claro, y no era, no era lo que se dice, una funeraria delicada, no es que íbamos a hacer un cajón a medida. Entonces tomamos los cajones para angelitos, son los cajones de niños, pero qué pasa, el cuerpo de niños no es un cuerpo un enano, si bien tienen el mismo tamaño son más anchos, entonces no entraba. Y yo vi como nos cagaban a trompada pinturita, para meter a la lejonca. Y el gordo Fausto le daba, ¡pah! ¡Dale, vení! ¡Dale, goitía! ¡Goytía, garró de ahí! Y yo agarraba la piernita, la piernita con rigor mortis, porque ustedes saben que los... ¿Viste que la gente se muere en las películas y después lo levantan cinco días y... No, el rigor mortis y los negros tan duros como una... como mármol. Este, entonces lo quebró todo, lo quebró todo, y ahí entró, lo maquilló, le pusimos la florcita, la que se yo, que el rosario, y quedó hermoso para la... para degustar, no, para la exhibición. Y yo tuve que hacer el servicio. Entonces, hace igual el servicio, me puse el smoking, evidentemente, bueno, y llevamos a la familia las exequias y ese cajón abierto. Y claro, este, al servicio venían, me diga, venían mucha gente con un tipo muy querido en el ambiente de cirquero, pero claro, venía la familia y nosotros no teníamos, digamos, si se quiere, no me acuerdo cómo se llama el nombre de los elementos para apoyar el jonca. Entonces estaba un poquito alto. Entonces me venía la madre de pinturita, el papá. ¡Uh! Pinturita. Y me venían diciendo y los terminé alzando. Entonces yo alzaba a los enanos. Lo hacía upa. Lo hacía upa. Me van a cagar a piña. Me van a cagar a piña. Entonces yo alzaba y le daban el beso al joso. Y bueno, y a una hora prudente cerramos el jonca y bueno, levantando todos con mano derecha por favor, todos juntos. y esa es la historia de pinturita y Rosita la elefanta. Que creo que después la compró Coutini me parece, me dijeron. Y la cagó, la cagó de un balazo. Así corriera mi amor.